¿Quién decía Roselyn Sánchez? Yo le pregunté cómo habías sido tú como novio. ¿Te tienen un concepto tan bonito? Me dijo, de verdad, caballeroso, buena gente. Y después de tú como boricua, fue con un gringo, pero dice, de los boricuas, mi mejor novia. Yo antes de Eric estuve con un boricua muy reconocido por tres años y fue una relación maravillosa. ¿Víctor Manol? ¿Víctor Manol? Está muy reconocido, salsero. Me encantan las salsas. Sí, él es muy divino. Wow. Bueno, pues mi parte de caballeroso, obviamente, pues, respeto mucho. Tiene una pareja. Yo tengo mi pareja. Muy difícil hablar, ¿verdad? Claro. Es que la gente es rápido tergiversa. Dice, Víctor Manuel estaba hablando de Roselyn Sánchez. Y yo digo, me preguntaron por ella. Súper trabajadora, lindísima. Tuve el honor y el placer de conocer a su compañero. Nos saludamos como todos unos caballeros. Yo creo que esa es la parte más linda de todo esto, uno respetar a las personas y después poder mirar a los ojos. Yo por lo menos he tenido la dicha que las personas que han estado conmigo las puedo mirar a los ojos y saludarlas. O sea, todo está cool. Siempre hay malos entendidos, pero todo está bien. Nunca terminó como Shakira y Piqué, digamos. No, yo nunca he tenido esa experiencia. Wow. Y que me dediquen a una canción así sería bien. ¿Le dedicarías tú una canción así a una ex? No, no, no. Yo no tengo babilla, como dicen en Puerto Rico. No tengo los papás. Es que, no sé, mi parte suena un poquito, hablar de uno mismo quizás es difícil, pero mi papá siempre me inculcaba eso. Tienes que ser un caballero, de las mujeres no se habla, de las mujeres no se dicen cosas negativas. Y yo como que lo he llevado como estilo de vida. Pero interesante. Entonces estás confirmando de que haces sexting con Roselyn Sánchez. ¡Oh, my God! No, no, no. No, no, no. Así comienzan los rumores. Así comienzan los rumores. No, gracias a Dios que la gente te conoce. ¿Y todavía te tiran panty y brasier y eso? Sí, todavía. Pero no teléfonos. Son seis más grandes. Porque uno va avanzando.